Gracias por continuar con nosotros. Vamos a entrar a la zona de la análisis de lo que ha estado pasando los últimos días, las últimas horas en el estado de Michoacán. Esta determinación que ha tomado el gobierno federal de a través de un mando único, coordinar todos y cada uno de los factores o acciones que tienen que ver con la lucha contra el crimen. No estoy exagerando, ni es una percepción mía, no. Hay por primera vez en el país un mando único en la entidad para encargarse de todos los temas de seguridad. Ese mando único es el secretario de la defensa nacional y todas y cada una de las estrategias o determinaciones que se tomen serán instrumentadas en el estado por el nuevo secretario de seguridad pública, nombrado directamente a sugerencia, por no decir que fue una orden directa, a sugerencia del gobierno federal a el gobernador Jesús Reina García. ¿De qué estamos hablando? Este martes, este martes se llevó a cabo, martes veintiuno de mayo se llevó a cabo en Morelia la reunión del gabinete de seguridad. Una reunión que viene a despertar, por lo menos nos viene a dejar o podemos depositar el beneficio de la duda en las acciones que está tomando el gobierno federal para apoyar al estado de Michoacán. La reunión estuvo encabezada por el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se llevó a cabo en Morelia muy temprano. También por el gobernador del estado, Jesús Reina García. En la misma también participaron el procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, que esta es una situación que debemos de resaltar, en un mismo lugar estuvo el secretario de gobernación, estuvo el procurador, estuvo también el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, de nueva cuenta, había estado aquí el sábado, pero de nueva cuenta estuvo presente ahora para formar parte de esta reunión. El general, ay Dios se me fue el nombre pero ahorita se lo digo, es el general Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina, también el comisionado nacional de seguridad, Manuel Mondragón y Calv, además de Jorge Carlos Ramírez Marín, secretario de Desarrollo Territorial y Urbano, y él es directamente responsable ante el presidente de la república de lo que ocurra en Michoacán, esto también hay que resaltarlo, es muy importante. No dejaron pasar al procurador de justicia del estado, ojo con este mensaje, ojo con este mensaje, el procurador de justicia en el estado no estuvo en la reunión y creo que ya no estará tampoco en el gabinete, fue una muestra directa de desconfianza a este funcionario, el que los funcionarios federales hayan instruido al gobernador Reina García y le han dicho, este no entra, este se queda afuera, este no sabemos si anda en su juicio, pero este no entra, este se queda. Aguas con este mensaje. Pero bien, al término de esta reunión que obreamente se desarrolló de forma privada, se informó a los medios de comunicación de lo que se había discutido en la misma, el primero en hacer uso de la palabra fue el gobernador Jesús Reina García, ahí agradeció la disposición del gobierno federal de ayudar, de apoyar a Michoacán y un tema importante, se recalcó por todos los que hicieron uso de la palabra, la limpieza, la revisión a fondo de la policía estatal y las policías municipales. Sin duda alguna están detectando que gran parte del problema esté en los cuerpos policíacos y habrá depuración y habrá revisión y seguramente tendrán que responder por su responsabilidad algunos malos policías estatales o municipales. Todavía creo que después de este aviso están a tiempo de correr, quién sabe si lo hagan, pero bueno, escuchemos lo que dijo el gobernador Reina García. La respuesta del gobierno del estado es el compromiso de construir cuerpos de seguridad estatales confiables, eficientes y suficientes. Por lo que estando presente ahora aquí el secretario de seguridad pública del estado, aprovecho para hacer precisa la instrucción de que debemos de hacer una amplia campaña de reclutamiento, de selección y de capacitación del personal para que tengamos nosotros cuerpos confiables, capaces y eficientes que nos permitan responder a la demanda de seguridad que tienen los michoacanos. Esa responsabilidad que digo que es nuestra, del gobierno estatal, de todos los órdenes de gobierno y también de los ciudadanos que tienen que participar junto con nosotros en construir este ambiente de seguridad y tranquilidad. Y lo requerimos así, es necesario así, porque sin duda, teniendo seguridad, podremos entonces ahora sí desplantar el desarrollo del estado, la generación de empleos, la mejoría en el aparato gubernamental, en materia de educación y en todos los aspectos de la sociedad michoacana. También Jesús Reina García, al momento que hizo uso de la palabra, destacó que a pocos días, desde el pasado viernes, ya hay presencia de fuerzas federales fuertes, principalmente en la zona de tierra caliente, que a pocos días ya en esta zona del estado se respira así como que otros ambientes, como que ya todo está más en calma, más en paz, más en tranquilidad. Probablemente fue una situación de optimismo que no debió manejar el gobernador, pero creo que si lo hizo es porque tiene datos de que así es, o me quiero imaginar que tiene datos, pero esto fue lo que dijo. Hay acciones ya en curso que están dando tranquilidad y seguridad a importante región del estado en la tierra caliente, hay una tranquilidad y una seguridad que los habitantes de aquella región hoy ya están disfrutando, que esperemos que sea plena en el transcurso de los pocos, de los días que siguen. Sin duda, acciones como esta en materia de seguridad, vienen de parte del gobierno federal a fortalecer las instituciones del estado de Michoacán, a fortalecer a la sociedad misma y a responder a un principio fundamental que tiene el estado, que es la obligación de darle a los ciudadanos seguridad y tranquilidad en sus personas y en sus bienes. Ahí está lo mencionado por el gobernador del estado. Oiga, Miguel Ángel Osorio Chong, el secretario de gobernación, también se dirigió a los medios de comunicación, a través de los medios de comunicación, a las michoacanas y los michoacanos. Lo primero que dijo fue cuál es la razón principal de la presencia del gabinete de seguridad en Morelia. Aún y cuando desde la capital del país se había determinado la acción, la estrategia, lo que habremos de desarrollar en el estado, en coordinación con el gobierno del estado, decidimos venir a ver la puesta ya en marcha de este operativo, de este operativo que lleva apenas unos días, pero que en el territorio quisimos ver cómo está funcionando y esto es parte fundamental de la reunión que hoy tuvimos. Parte de la reunión que tuvieron, ver en campos y esta estrategia que ya está en marcha está dando los resultados que están buscando. La estrategia clara, la marca Osorio Chong es no salir de Michoacán hasta recuperar los estándares de paz y de tranquilidad que merecemos quienes habitamos este estado. Esto seguramente ya lo he escuchado en un montón de medios de comunicación, pero considero que no es ocioso recalcarlo, recalcarlo y recalcarlo para de esa forma también quienes vivimos aquí tener elementos para de que no se cumpla esta oferta poder exigir que así se haga. Mire. Hicimos la estrategia con un objetivo fundamental, llegar ahora a Michoacán y no salirnos hasta que estén las condiciones de paz y de seguridad para todos los michoacanos. De tal manera que esta condición nos llevó a realizar un trabajo, sí de campo primero, sí de estrategia después y ya de presencia en territorio en este momento. ¿Cómo le hago parar este audio? Es así como se construye una política pública en esta materia que permite ver cada región, cada rincón de este estado y cómo devolver la paz a todos los habitantes. Si alguien hoy preguntara cuándo sale la federación de este estado, saldrá en el momento en que estén las condiciones no sólo de seguridad, sino también que el estado de Michoacán, el gobierno del estado de Michoacán, como lo ha comprometido el propio gobernador, tenga la fuerza en seguridad que le permita continuar con el trabajo que estamos ya desarrollando. Ahí está, muy importante esto, sí se trata sin duda alguna, sí definitivamente aunque lo quieran poner de otra forma, es ya una militarización de algunas zonas del estado de Michoacán. El mando único es el secretario de la defensa nacional, quien está tomando o instrumentando las decisiones que se tomen en el estado, es el general Alberto Reyes Baca, secretario de Seguridad Pública del estado. Ojo, el general Reyes Baca no va a a recibir instrucciones, por así decirlo, del gobierno estatal. Estarán coordinando algunas acciones, algunas, pero toda la estrategia dependerá directamente del centro, del Distrito Federal, el diseño de la misma, la implementación aquí será supervisada por Reyes Baca, se informará con cortesía o por cortesía al gobernador del estado de algunas acciones, pero nada más, nada más. Al momento de hacer uso de la palabra Jorge Carlos Ramírez Marín, él es el titular de Sedatu, esta nueva área que se está convirtiendo en una super secretaría de desarrollo, de vivienda, tendrá que ver reordenamiento urbano, tendrá que ver muchas cosas, pero bueno, Jorge Carlos Ramírez Marín es el responsable en esta zona ante el presidente de la república. Él también dijo que no solamente será militarizar, también deberá existir un acompañamiento con políticas públicas que detonen el desarrollo del estado. Es imprescindible la recuperación absoluta del territorio y sobre todo la recuperación absoluta de las potencialidades de Michoacán para su desarrollo. Esa es la tarea que nos ha encomendado y en tal virtud estaremos coordinados con el gobierno del estado para atender los asuntos financieros del desarrollo económico, del desarrollo social y todo lo que implique un auténtico compromiso por la mejoría y la prosperidad de este maravilloso estado. En ese sentido y bajo la coordinación del señor secretario de Gobernación, estaremos actuando en coordinación con el gobierno del estado hasta que, como el propio secretario lo ha dicho, Michoacán tenga el gobierno, el espacio y sobre todo el futuro que merece. Muchas gracias. El futuro que merece Michoacán, el futuro que merecemos los michoacanos. Creo que es un mensaje contundente la presencia de estos funcionarios federales en la entidad, pero más contundente serán los resultados que esta estrategia tenga para todos nosotros. Debemos de estar muy pendientes de que lo que se haga se haga bien, de que las fuerzas federales que vengan a Michoacán no vengan de paseo a ocupar habitaciones en hoteles, que lo único que hacen es ahuyentar a los visitantes, porque nadie se va a quedar en un hotel que está lleno de policías federales, nadie. O sea, si vienen en campaña que se comporten como elementos en campaña y muy pendientes también de apoyar las acciones del ejército y la policía federal de la Marina Armada de México, sí, pero muy pendientes también de exigir respeto para los derechos humanos. Y en esto hablo de forma particular y ojalá y los mandos lo tengan claro y respeto para la función que realizamos periodistas, reporteros y reporteros gráficos en Michoacán. respeten el trabajo que hacemos, sé que ustedes dudan de algunos, pero no todos somos, ni son todos los que están, ni están todos los que son. Y si hay mucha información ya de inteligencia, creo que perfectamente nos tienen ubicados a cada quien y los que tenemos las manos limpias y el pecho sano, podemos mostrarnos y abrirles la puerta a señores del ejército, Marina, Policía Federal, Gobernación, Cisen o quien quieran, para que pasen a nuestros centros de trabajo, a nuestra casa, con la finalidad de que nos dejen realizar nuestro trabajo, con la garantía que merecemos. Por favor, frecuencia informativa libre. Regresamos.